Para los hipsters, I'm going to die Bueno, los jarrones o Mmm, es que no me acuerdo Cómo se llamaban esas cosas Los Es que No, jarrones no Es que tienen un nombre muy raro Alfonso, ¿cómo que nombre muy raro? Es un nombre muy normal Sí, lo sé, lo sé, lo sé Ah, los frascos, bueno, terminamos Acá de juntar acá estos frascos Y además conectamos con el frasco de La, bueno, de la isla de Zetas Pero, 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 descubrimos Que al parecer en el frasco de las islas Zetas Bueno, de las De las, bueno, sí, de la isla Zeta No había vacas Zetas Por lo que de alguna manera Nos están diciendo que llevemos a las vacas Zetas Que tenemos allá en el otro frasco Para allá Entonces, ¿qué haremos, Alfonso? Buena pregunta Pero la verdad es que como que no No, 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 no ¿Cómo que llevarlo? Como que llevarlas no Es que, ¿por qué, Alfonso? Porque es que aunque las llevemos con el trigo y todo eso La verdad es que estará muy difícil, ¿oye? O sea, mi caminito tampoco es súper Grande que digamos Para poder Llevarlas a todos Bueno, a todas O sea O sea, no hay suficiente espacio Pero bueno Pero bueno Veamos, acabo de matar un pollo Nada más Y espero que salga otra pollo Ahí estás, otro pollo Y además Tú Y tú Ay, no manches ¿Qué pasa, Alfonso? Nada, es que no había pasado el suficiente tiempo Y ahora acabo de petar unas semillas Y no entiendo por qué rayos Este pollo está en la pared ¿Lo puedo matar desde ahí? Sí ¿Lo puedo matar desde ahí? Bueno, al menos ya no me da Al menos ya no me dará tantas ansias Pero bueno Comemos acá algo de pollo cocido Y es hora de contener boca Acá tenemos a las ovejas Nada más que por el momento No quiero hacer nada con las ovejas Acá tenemos el árbol Que estaba esperando que creciera Y acá tenemos otro árbol Que también estaba esperando que creciera Pero al parecer Los árboles me odian Y bueno La verdad es que sí Deberíamos llevarlas Pero es que Es que no en serio Es difícil En esta clase de situaciones Estaría bien que hubiera mods Pero el funcionó Que se supone que pueden hacerse Teletransportadores sin mods Sí Sí se puede Pero lo que pasa Es que no puedes teletransportar A otros mobs Que no seas tú Entonces por eso Ese es un problema Pero bueno Al menos ya conectamos otro Acá con la isla Z O como ustedes la quieran llamar Isla Zetibaca O como ustedes No es que la verdad Es que mucho O sea Se le conoce de nombres distintos O sea Porque exactamente Muy poca gente Sabe los nombres exactos De los Bueno sí De los biomas Y todo eso Por eso generalmente Se conocen de muchos Distintos nombres Pero bueno Y acá Vamos a obtener algo de cartón La verdad es que Un dilema que tengo Es que me gustaría Hacer una casa Que tuviera una ventana Pero que fuera Así en un jarrón Pero Digo en un frasco Pero pero El problemetas Es que como Tengo la piedra lavada Labrada O como ustedes le quieran llamar O piedra rocosa Es que no sé como Bueno se llama Piedra labrada Nada más que como que Labrada No es una Palabra que utilicen mucho Entonces no sabría Como decirle Es que Me hubiera gustado Tener así como que Una casa En la cual no sé Que está así como que De repente en la pared O sea No sé que acá Ajá No sé si me entiendan Pero 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 Hay muchos problemas Para hacer esta casa Como que Alfonso Como Es que si Es que ahorita acá Bueno vacíe todo O sea Quité todo lo que había acá Entonces por eso Ahora No podría volverlo a poner A menos de que Refinara otra vez La piedra Y todo eso Y empezar a replantar Todo Y todo eso Nada más que con eso Nos gastaríamos mucho carbón Que actualmente Tampoco tenemos mucho Nada más Que mientras Si En serio Ya se me ocurrió una edad Así que bueno chicos Primero Vamos acá a procesar Algo de De piedra Bueno primero voy a procesar El pollo Voy a procesar Si estos dos stacks Están bien por el momento Y también No sé Cuando Si llegaré a bajar Hacia esa isla Por lo que se ve Tiene Spawns De zombie pigman Que bueno Ahora que lo veo No es muy preocupante Pero no sé si llegará A tener Spawns De De blaze Bueno De blaze De blaze Eso como ustedes lo quieran llamar Entonces ese es el problema Con unos 10 Yo creo que ya estará bien Así que bueno chicos Mientras eso se está Bueno Cocinando O Ajá Bueno Volviéndose otra vez piedra normal Yo creo que Voy a empezar Y así es como se pide una espada Chicos Como la baseball Bueno al menos ya tomamos Una de diamante La verdad es que no sé Si cambiar las espadas De mi texture pack ¿Por qué Alfonso? Pues no sé Es una cosa que me pregunto Es que Es que no sé Me gustan estas Pero he pensado Y si las cambio Y todo eso Pero quién sabe Si las llegaré a cambiar Un día Puede que sí Puede que no Pero bueno Así que bueno chicos Por el momento Ahorita voy a minar Por acá Ah y bueno Una cosa que quiero comentar Que ahorita me dijo Un suscriptor mío Que bueno Es amigo mío Bueno lo conozco En persona Me dijo que le mandaron Un saludo Así que le mando un saludo Hola Isaac Ya Y acabo de perder Una torcha No manches Pero bueno chicos Yo creo que voy a empezar A minar Sé que puede que se les llegue A hacer algo Pesado El minar Y minar Y minar Pero la verdad es que Necesito muchos materiales Y por eso Necesitaré minar Así que bueno chicos También mientras tanto Mientras mino Generalmente les intento Comentar algo Para que ustedes se interesen Y todo eso Y además no entiendo Por qué rayos Acá hay una esponja La verdad es que Una cosa que no sé Es que si había como Misiones O sea no sé Como que Encuentra esta cosa Encuentra esta otra O algo así No sé si había misiones Pero puede que haya O puede que no Pero bueno Al menos cualquier cosa Ya tenemos ¡Oh no! Ah la máquina No puedo dejar Ningún lugar bonito No en serio Eso es la cosa Que me choca O sea que Encuentra lugares Que dices ¡Wow! O sea como estos mapas Como este mapa Que te quedas con cara de ¡Wow! Y yo generalmente Me lo pongo a romper ¿Por qué Alfonso? Pues no sé Son accidentes Y lo rompo Y todo eso Y ya Pero bueno Así que muy chicos Si esto no se trabara No entiendo por qué rayos No entiendo por qué rayos Hay lag Pero bueno Y también Alfonso ¿Por qué minas En cámaras? Bueno Dos razones Dos muy sencillas razones En primera Porque generalmente Lo utilizo para comentar Las cosas O todo eso Y generalmente Luego llega a haber Episodios En los cuales No tengo nada más Que hacer Porque o sea Necesito a fuerzas Minar Para llegar a hacer Lo otro Entonces por eso No tengo nada más Que hacer Pero Y también Para Pues sí Pues es que también Generalmente no llego a minar Fuera de cámaras Porque siendo honestos Le llega a dar algo de flojera Ay Alfonso No te dedicas a tus videos Y todo eso Sí Me dedico a mis videos Pero Como ustedes saben O sea O sea Ustedes Pudo que les gustaría Minar Madre Bueno Piedra Así sin hacer nada más Ahí Ahí calladitos Y todo eso Lo sé Lo sé Y ya mandé los saludos Isaac No me recuerdo Pero bueno chicos Alfonso ¿Cómo te vas a olvidar de eso? Pero bueno chicos Mientras tanto Siguiré comentando Algunas que otras cosas La verdad es que Actualmente una cosa que siento Es que andan sacando Un montón de modalidades O sea Ya O sea Pero como que de alguna manera Intentando copiar mods Como que intentando copiar mods Sí Como ya apareció Lo de Lucky Islands Que está basado En lo del mod Bueno De los Lucky Blocks Pero No sé Como que no me llama A mí Por lo menos A mí No me llama mucho A la máquina No puedo dejar Ningún lugar Bonito Pero bueno Como ya estaba comentando La verdad es que Esa modalidad A mí no me llama Mucho la atención Y también una cosa Que yo no entiendo ¿Por qué hay que Lucky Blocks Black Lucky Blocks Arcoiris Lucky Blocks Azules Y todo eso O sea Cuando A fin de cuentas Es lo mismo Hasta donde yo sé O sea No cambia nada O sea No cambia más posibilidad De que te salga Algo malo O todo eso O sea A fin de cuentas Creo que son lo mismo Entonces no entiendo ¿Por qué? Y también una cosa Que no entiendo Es que ¿Por qué la gente Empezó a interesarse Tanto de repente En los Lucky Blocks? O sea Como que O sea Actualmente ya no mucho Como antes Pero sí hace unos meses Sí O sea La gente subía Pero un montón Pero un montón De carrera de Lucky Blocks No sé qué Blablabla Y digo Yo no he encontrado Nada Como que Súper Ultra Mega Especial O sea La única cosa Sería lo de lo random Pero Aún así ¿No? Como que a mí No me llama mucho Mucho la atención Pero bueno La gente Tiene sus Muti Y se supone Que hizo unos palos ¿No? Ah Ya lo tenía Ok Chicos Esto está raro Porque al mundo Porque es que Se me están moviendo Los objetos Y bla Y un montón De cosas así Pero bueno Pero como les digo O sea No entiendo mucho Porque a la gente Le encantaron tanto Los Lucky Blocks O sea Yo no le veo Mucho chiste Que digamos Pero bueno Ah Para gustos Bueno sí Ya saben Que a la gente Le gustan Cosas distintas Bla 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 Pero para no echarles Todo ese rollo Nada más les digo Que sí La gente tiene Gustos distintos Pero la verdad Es que yo no me intereso En esas clases De cosas Pero bueno Así como chicos Vamos a continuar Acá ponemos Una antorchita La verdad es que Esta isla es más chiquita Por eso Ahorita nos estamos Tardando menos En quitar la La piedra En estos momentos Que hay gente Que sé que no le gusta Que mine Piedra o todo eso Yo les recomiendo Que no sé Que se pongan a hacer No sé Tarea o algo así Y mientras tanto Y mientras tanto Yo pico Mientras tanto Yo puedo seguir Picando Mientras ustedes Van haciendo algo No sé Viendo O sea Nada más que lo escuchen Así como si fuera Una especie de podcast Que sería Pero bueno Quitamos Quitamos esto Quitamos esto No sé si ya se habrá Hecho la piedra Puede que sí O puede que no Pero no sé Ahorita voy a ver Nada más déjame quitar Por lo menos esto Y voy por la piedra Para comenzar La casa Y así Que ustedes no se aburran Tanto Así que bueno La verdad es que me da miedo Tener el Optifine Porque Alfonso Porque es que como No se ven los Como si nada más Se ven como que Los bordes Pero en la parte Donde ya no hay vídeo No sé si me estoy Dando a entender Entonces No sé Siento que no hay pared Y siento que me voy a poder caer Pero bueno Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Ponemos esto Y ponemos esto Ahí está Ahora ya tenemos Nuestra super ultra mega escaleras Para salir Fantástico Así que bueno Yo creo que sí Comenzaré a hacer la casa Tengo otro pollo Sí Yo creo que sí Comenzaré a hacer la casa Una cosa que me pregunto Es que no sé Si habrá zanahorias Para reproducir a los cerditos Quién sabe Pero no sé Yo no creo que ninguna isla haya Aunque bueno La única que le vería Sería en la aldea Pero quién sabe Si habrá en la aldea Y sí estoy grabando Porque sí Me ha habido veces En las cuales Pienso yo que estoy grabando Y no estoy grabando Y no sé Incluso ha habido veces En las cuales Creo O sea Creo que estoy grabando Y entonces Grabo La mitad del episodio Y entonces A la mitad del episodio Me doy cuenta Que en realidad No estaba grabando Es como que You and I ¡Ay, Mateo! ¿Qué pasa al fondo? Nada, es que generalmente Mi gato se llega a acostar En mi dregazo Bueno, en mis piernas Y entonces Ahorita como Tengo un pantalón El cual es medio resbaloso Entonces ahorita Se acaba de caer Así es la vida De caprichosa A veces negra A veces colorosa Pero bueno A ver Ponemos la aldea Listo 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 Ahí está Se acaba de salir un árbol Y lo plantamos Acá acaba de salir Otro árbol Y lo plantamos Y acá no ha salido Ningún árbol Pero acá acaba de salir Sin un árbol Y lo plantamos Ahí está Ahora esperamos A que crezca Después Aún no se Ay no manches Oye, yo pensé Que ya se había Había terminado De cocinarse la piedra O algo Como que oye Está tardando mucho ¿No? A ver Una cosa que ahorita Me estoy preguntando ¿Por qué he estado Llega matando pollos Y todo eso? Si podía hacerme Bueno, podía Comerme la sandía Acá no crecen los árboles Nada más que Una cosa que pienso Es que cuando crezcan Tal vez me Me obstruyen el paso Acá que una escalabaquita Ahí está Tomamos la experiencia Y regresamos Alfonso, ¿para qué les Reproduces Si nada más es un Un frasco muy pequeño? Pues no sé Tal vez llegue a pensar Intentarlas Llevarlas a la isla Pero ¿Quién sabe? No, es que en serio O sea, esto está muy delgadito Para una Para poder llevar a una vaca Yo creo que puede Que se me muera Si la llevo Pero bueno Tomamos acá Algunos otros árboles Y Tomaré la sandía Y dejo los árboles ¡Fantástico! Ahora Yo creo que Sería Tiempo de empezar A comenzar A hacer acá La casa O como ustedes le quieran llamar Que bueno Es difícil Sin el ¿Cómo se llama? Con el Optifine Porque es que también No sabes Dónde hay pared Y dónde no Y un montón de cosas así O sea La verdad es que Es muy difícil Jugar con el Optifine En zonas que son de vidrio Yo creo que Ha de ser peor En un laberinto O sea Un laberinto de vidrio O sea Puede que suene fácil Pero o sea Si Si no Si no tienes Si tienes el Optifine Puede 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 Pero puede Que llegue a ser muy difícil O sea Imagínate así como que Oye ¿Dónde hay pared? ¿Dónde no? ¿Dónde? ¿Dónde hay entradas? ¿Dónde hay salida? Y O sea La verdad es que sí Yo creo que sí me perdería ahí Hablando de perderse Me quité sin piedra O sea Hablando de perderse Me quité a mí sin piedra ¿Y dónde está la subida? Acá está Hablando de perderse Hoy jugué con unos amigos Una cosa como infectados Y todo eso Una cosa medio rara Pero Lo que pasa Lo que pasó Lo que pasó Pasó Entre Tú y yo La verdad es que esa canción No me gustaba mucho Pero bueno Eh bueno Lo que Pero lo que pasó Es que Oh manzanitas Bueno Pero lo que pasó Es que Era así Algo así como Infectado O zombie No sé como ustedes Lo conocerán Pero bueno Yo lo conozco como zombie O infectado O como ustedes La quieran llamar Pero bueno El punto es que El punto es que Si no encontrábamos No encontrábamos A unos amigos O sea Empezamos a buscarlos Y a buscarlos Y a buscarlos Porque No los encontrábamos O sea Los buscamos por mucho tiempo Como por la mitad del recreo O Tal vez un cuarto del recreo Y no los encontrábamos Y hasta el final Los llegamos a encontrar Y estaba en un lugar En el cual Yo había visto Pero como está muy oscuro Que es como una especie De hoyo Que hay debajo De las escaleras No los había visto Y la verdad es que O sea Se escondieron muy bien Y además Como que hubo una especie De confusión O puede que haya sido Puede que haya sido No me imaginación Nada más que lo dudo Porque lo escuché Otra persona Lo que pasa es que Estábamos Yo estaba Con un amigo Buscándolos Y que entonces Que de repente Escucho Poncho Y entonces yo me quedé Oye ¿Escuchaste eso? Y me dijo Sí ¿Escuchaste tú también eso? Y yo le dije Sí Y le dije ¿Vas ir? Y me dijo Sí ¿Vas? ¿Voy ir? No No, no en serio Pero uno no en serio Así como que se escuchó Y entonces nos quedamos Como que ¿De dónde viene? O sea Porque es que No había ningún lugar De donde podía estar Diciendo eso O sea Y entonces nos pusimos A buscar por ahí Pero no lo encontrábamos O sea Pero las escaleras Estaban Más O sea Estaban No sé Como Cinco metros O incluso más Como seis metros O sea Lejos de donde estábamos Y es así como que La verdad es que No le pregunté A mi amigo Si dijo eso Pero ¿Quién sabe? Comemos un poquito De sandías La verdad es que Antes los árboles No crecían tan rápido Y ahora miren Cómo crecen Y ahí Se ve feo Es que Si queda muy feo Le hice como Le hice reemplazo De piedra Que puse ahí Pero bueno Tomamos más piedra Se va a acabar acá El carbón La verdad es que Me estoy quedando Un poco sin carbón Que eso que ahora Me estoy dando cuenta Y tal vez debería ser Otro hornillo Hornillo Mini hornito La verdad es que Yo siempre quise Una de esos Mini hornitos Porque es que Pensaba que De verdad Si podías hacer Cosas así Súper geniales Así como te lo mostramos Pero en realidad No era tan así Pero bueno Guardamos acá Esto La verdad es que Debería acomodar Ese cofre Y no sé Donde habrá Otro cofre De Ender No sé La verdad Donde habrá Otro Pero Quién sabe Donde habrá Acá ya dejamos Ah bueno Lo dejamos Cierto 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 Que acaba Esto Acaba Esto Voy a dejar Acá La espada De piedra Esto Las manzanas La tierra Me la quedo No la dejo La tierra Ahorita por el momento No me importa Mucho Las semillas Las dejo Los árboles Los dejo El teigo Lo dejo Por el momento También las calabazas Y voy a procesar Esta madera Y voy a dejar La esponja Por acá Porque quién sabe Qué importancia Vaya a tener O sea Como que estaba Muy escondidita Para que fuera Algo así Como que Normal ahí Que te encontraras Así como que Casual Te encuentras O sea Como que Estaba muy escondida Algunas veces Me pregunto Me expresaré bien Porque es que Luego hay veces En las cuales digo Palabras muy raras Y todo eso Y o sea No sé Si O sea Me daré a entender O todo eso Pero Quién sabe No necesito Hay incluso veces En las cuales Yo creo que Ni siquiera me entiendo Pero bueno Dejamos esto La verdad es que No entiendo Para qué te dan el oro Si no te sirve Para nada O sea Ajá O sea Para qué Existe el oro En minecraft O sea Ahora que lo pienso Para qué rayos Existe O sea Nada más Para completar Como que La lista de objetos O para qué O sea Si no Que digamos No es muy Como que Muy súper Ultra mega Y súper Genial Y todo eso O sea Entonces Para qué Para qué está O sea Dudas Minecraft Craftiles Pongo esto Y pongo esto Tomamos acá La entorcha Y pongo una acá Pongo otra acá Y pongo otra acá Ahí estás Wow La verdad es que Ahora que lo pienso Tal vez No Estaría bien Que no fuera Todo Perro 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 Bueno Bueno No sé Pero sería verlo Así que Bueno chicos Yo creo que Ya que Yo creo que Como ya llevamos Diecinue minutos Diecinue minutos Yo creo que ya Es hora de spinos Como siempre Como es que Relájate Mejor Algo más Movedo Por favor Dale me gusta Y Suscriber